Si hay un golpe de suerte a contra mí, a otra sobre la contra lucha contra mí, te torna pájaro que quiebra el vuelo y te devuelta con él a la herida. Y hay tanto viento que guardan las ramas, cuando se despega el chance encima. Y pese a todo el de la mañana, restará por que se unirá a la patrícula. Por que la herencia me entregó las alas, por que rendirse mi mano ya en las ruinas. Si es el dolor, al fin tiernos iguala, y ya esperanza, tiernos y unidas. Si hay un golpe de suerte a contra mí, a contra sol, a contra luz, a contra mí. A mí los ojos, mi granos del cielo, sentí que suerte mi empujo hacia arriba. Por que caerse y entregar las alas, por que rendirse mi mano ya en las ruinas. Si es el dolor, al fin tiernos iguala, y ya esperanza, tiernos y unidas. Si es el dolor, al fin tiernos iguala, y ya esperanza, tiernos y unidas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!